... Buenas tardes, hace apenas una hora se ha abierto al público la Capilla Ardiente con los restos mortales de Don Juan de Borbón. La Capilla Ardiente permanecerá instalada durante todo el día de hoy en el Palacio Real de Madrid. Desde el mismo momento en que se ha permitido el acceso a los ciudadanos, ha habido carreras por hacerse con los primeros lugares para despedir a Don Juan de Borbón. Desde media hora antes de que fuera posible el paso al interior de Palacio para visitar la Capilla Ardiente donde se encuentran los restos mortales de Don Juan, ya se había formado una larga cola. Mientras, la familia real recibía el pésame de los representantes de las máximas instituciones del Estado. El féretro con el cuerpo de Don Juan de Borbón salía de Pamplona poco después de las 10 de la mañana y llegaba a Madrid una hora más tarde. El padre del rey será enterrado mañana en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tras la misa córpora insepulto oficiada en la Capilla de la Clínica en la que murió Don Juan, los reyes han recibido el pésame de las autoridades navarras. A continuación, los reyes se han trasladado al aeropuerto, acompañando al féretro con los restos mortales de Don Juan. A mediodía, el féretro, transportado en un avión de la Fuerza Aérea, ha llegado a Madrid y ha quedado instalado en el Palacio Real. ¡Gracias!